Miss Huarico, Mónica Spir. La situación es difícil y aguantarlo no puedo. Ya no tengo toda la misma, deja el dir yo no quiero. Por favor mírame mientras te voy hablando que estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí? Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir. Desorientado, confundido, no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Y este corazón a gritos va llamándote. En mi mente está claro que ya hoy te vas. Es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues le hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo va a aliviar el dolor. Y ahora se va, se va y se va y se va. Y lo más que me duele, que no la vuelvo a ver jamás. Hoy se va, se va y se va y se va. Hoy se va, se va y se va y se va y se va y se va. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí? ¿Qué difícil es aceptar el adiós de lo que amas? Pero este corazón nunca, pero nunca dejará de buscarte. Esto es sentimiento divino. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes. Son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré. Es tarde ya te tienes que ir, es tan duro para mí, no sé si pueda acostumbrarme cuando no estés aquí. Me quedaré con tantos recuerdos, algunos malos, otros buenos, pero la mezcla de ellos me hicieron feliz. Entiendo que debes de marcharte, la vida te da otros lugares, pero antes déjame abrazarte y orar por ti. Aunque lejos estés, seguirá mi oración, eso que te vaya bien, y tu camino dirija el Señor. Aunque lejos estés, seguirá mi amistad, en cualquier tiempo y lugar, mi bendición te perseguirá. Aunque lejos estés.